¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección destinada a demostrar que verdaderamente las amas de casa sufren muchísimo. Sí, dígamelo a mí. El ama de casa argentina y también la oriental. Bueno, y tenemos aquí una serie de monografías preparadas por nuestro equipo de producción más que nada dedicada a la decoración del hogar. Ah, qué importante. ¿Por qué el hogar tiene que ser tan fulería? Entonces se titularía esta sesión Haga que su casa parezca un palacio siendo que es una tapera. O sea, la afectación, el pasar por lo que uno no es que es el sentido principal de este programa. Y de la vida misma. Entonces, grifería de la mejor. Ah, eso me dijeron en la edad media. Mirando la canilla de una persona usted puede conocer su carácter. Sí, sobre todo si está el calón incluido. Bien. Dice aquí, a la hora de elegir la canilla, la grifería, hay que tener en cuenta muchas cosas. Bien. Sí, primero... José Narocki. Antes que nada, el estilo del baño. ¿Cómo el estilo del baño? Sí, y la grifería tiene que estar... ¿Qué estilo del baño? Y puede ser estilo gótico. Sí. Ah, como es altísimo. Y tiene gárgolas en el lugar de inodoro, por ejemplo. Claro, y en punta va, ¿no? La gárgola asquerosa es la... Tiene un vitró en vez del ventiluz. Qué lindo el espejo de ojivas que le dio ahí atrás. O puede tener todos los estilos que usted quiera. Puede tener un estilo... No, no, ya empezó. A ver. Todo lo que usted quiera. No, no. Un estilo... ¿Qué estilo tiene? El estilo Tudor. El Tudor, sí. El estilo Tudor justamente es el estilo que tenían los locales o las usinas de la antigua compañía Ítalo Argentina de electricidad. Exactamente, que todavía... Todas las usinas son edificios en estilo Tudor y creo que no hay otros edificios estilo Tudor en la Ciudad de Buenos Aires. Son muy, muy lindos, muy lindos. Tiene también unas puertas así en forma de... ¿Cómo se llama? Sí, sí, como de un triángulo y después curvo. Sí, sí. Bien. Hay uno por ahí cerca de Las Heras y Ugartecha, dos cuadras. Bueno, ahí, en ese edificio, vivía, en ese edificio Tudor, ¿qué dice usted? Mi amigo Enrique Raab. Ah, Enrique Raab, claro. Es que, bueno, pues, como sabemos, fue asesinado. Fue asesinado, un gran escritor, un absolutamente periodista. Y él me prestaba a veces su departamento para probar cantantes. ¿Qué manera interesante de decir probar cantantes? ¿Está bueno? Sí, sí. ¿Y por qué tenía buena acústica el lugar en ese edificio? No, no, porque en mi casa siempre había gente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no era el mejor lugar en mi casa para probar a nadie. No, me imagino. De manera que, yo, que estaba buscando en aquel entonces gente que cantase para hacer un coro, usaba esa casa para, bueno, algún día le contaré algunos episodios graciosos o picarescos. Pero, discúlpeme, ¿qué otro estilo tiene para el baño? Porque estoy apurado. Sí, tengo un libro de Enrique Raab para leer. Bueno, tiene el estilo zen. Ah, ese no, el estilo zen. Es despojado, despojado. ¿Budismo zen? No, budismo no, el budismo déjelo tranquilo. Está escrito, por ejemplo, otra clase de frases que conducen a Satori. No, pero eso, no, no es tan escrita la frase. ¿Cómo que no? Esto es zen. ¿Cómo? Estilo zen. Es desprovisto. O sea, no tiene nada, es un potrero. Eso no se llama estilo zen. No, eso se llama mezquindad. Se llama pobreza, mire, miseria. Es la famosa pobreza de la que tanto se habla. Claro. O sea, muy despojado. Despojado. Despojado, no tiene inodoro, si me permite. pero no, lo tiene disimulado. Y eso es lo peor. Sí, ¿yo para tener un inodoro disimulado? Porque se corre el riesgo de que la gente, bien, listo. Tiene líneas rectas, colores claros. Bueno, sería que no tuviera líneas rectas. Imagínese, un baño como una pelota cuando todo el mundo desaparece. puede tener... ¿Me comí? Se mandó, lo vi, lo vi. ¿No tiene la mano este algún baño de emergencia? Recite, caballito crioso. Ahí está. Escúcheme, ahora dice usted, estilo zen, es despojado, yo me lo imagino más bien como en un monasterio. No, no, es mucha piedra. ¿A dónde? Piedra y madera. Va combinando piedra y madera. Es como el baño de mi gato, digo, también. mandeja de madera con piedras adentro. A Leticia que me está escuchando. Un cajón con piedras adentro. Es muy japonés eso, es un estilo así, nipom. Sí, nipom. Nipom. Exact, claro. Escúcheme. Y después, después si no lo puede hacer en estilo art nouveau. Nipom. Ni son, a ver. El estilo art nouveau en donde es todo lo contrario de la línea recta, tiene todas líneas curvas. Así. Todas redondeces y colores. Como el sol de París, dice usted. Como en las casas donde vivía Arturo de Córdoba en las películas mexicanas. Está muy bien eso. Tienen todas puertas de art nouveau. ¿No tiene ya que es Arturo de Córdoba, Dios se lo pague un estilo así para crédito? No, bueno, pero el tema es historia. Yo creo que en Dios se lo pague la casa es art nouveau. Sí, es muy posible, muy posible. Cuesta encontrar la grifería apropiada para el art nouveau. Es una canilla un poco torcida, Sí, que siempre es poco funcional. Es difícil de abrir. sí, y de cerrar una vez que la abre. Sí, sí, en general tiene eso. ¿Cómo? Tiene alguna forma de animal, termina como... La forma se la pone usted, señor. No, yo le digo, la forma la pone la ciquis. justamente se parezcan tales. Claro, justamente, yo un grifo si no tiene alas y cola de león y esas cosas, no le compro. Bueno, ya mencionadas gargolas, lo diría así, las gargual, que eran como especie de monstruos de cuya boca salía agua de las canaletas. Claro. Bueno, yo quisiera, acá con mi señora, una canilla de esa naturaleza. Vos me prometiste, Roberto, eso cuando los casamos. Yo lo prometí cuando nos casamos. Y bueno, se la puedo diseñar. La verdad que no. Sí, eso es lo que le prometí, que a usted se la iba a enseñar. Por eso, la traigo aquí, mostrale la gargola. Digo, tenemos que hacer el molde, le puedo mostrar distintos diseños del catálogo y usted elige. Yo soy un nuevo rico. Sí, claro, acabo de ganar el primer premio de la Lotería Nacional. Ah, bueno, mire usted, lo felicito. Sí, 6.000 pesos. ¿Sabe lo que son 6.000 pesos? ¿Cuántos sueldos de míos? Pero entonces quiero ostentación. Quiero ostentación. Quiere que usted... Grifería de oro, señor. Dorada, dice usted. De oro. Cuando digo de oro, de oro 18 kilates. 18 kilates. Sí. Bueno, mire, no trabajo oro, pero bueno, por algo se empieza, la verdad. Y no trabajás oro, lo ve que sos un pichi. Pero no es un pichi, señor, no se usa en grifería. No importa que no se use, yo sí la voy a usar. Señor, ni el Palacio de Versalles tiene. no tiene ni siquiera baño el Palacio de Versalles. Y además estamos en otro barrio con el viviendo donde somos ricos. Estamos en Villarreal, ahora. Ahí está. Que es la estación siguiente. Queremos presumir ante nuestras amistades. Sí, señor. ¿Verdad? Grifos para el auto, que le digo, yo siempre ando viote acostumbrada a hacer las tareas de la casa con las manos sucias. Y quiero que se compre un auto y le ponga grifos de gárgola. Sí, señor. Y bueno, mire, sí, lo podemos hacer. María Toscana, nosotros incluso estuvimos viendo ponerle iniciales a las canillas. Ah, eso. Yo soy, como en la casa, yo lo vi a hacer en la casa de Francisco Canaro, que tenía las iniciales, de las canillas. En la de Fabio Cantillo también. ¿Y usted se va a poner sus iniciales o de la parejita? No, la de ella. Ah, sí. María Toscana. Claro, pero también es de ella. Sí. Es la misma que la de él, me parece, claro, no vamos a pelar por la canilla. Ahora, y dígame ahí, entre la M y la T, ¿cómo va a distinguir qué canilla es la que está abriendo? ¿Usted no se va a confundir? la que estoy abriendo es la que estoy abriendo. Vienen las dos letras. Usted no sabe qué canilla está abriendo, salvo en la oscuridad, que a veces uno abre la canilla ajena. Y ahí se empieza a esparramar el agua, porque es la llave de paso. No, digo, si es la fría, si es la caliente, ustedes quieren la misma posición. Y además, si tiene mi nombre, caballero, yo, porque pese a mi edad, tenemos muchos años de feliz matrimonio. La mía es fría y la de ella es caliente. Ahí viene María, dice, mirá. Ahora, si pone una grifería tan sofisticada, hay que completar el ambiente. Ah, eso sí, ¿con qué lo podemos completar? Ahora se está... Para que se deslumbre aquella persona que pasa al baño. Y que se pueda comer en el baño, me gustaría decir que ponga una mesita, por ejemplo. Claro. Bueno, pero eso que... Un revistero. Ah, ahí está, un kiosco incluso que para... Bueno, sí, pero... Un copetín al paso. Pero es grande su baño, porque para hacer todo eso... No, pero podemos demoler la pared y... Y llevarlo a hacer lo que sea con la cocina o con la otra cosa. Y siga en el patio con un tinglado. Queremos un loft nosotros, este... Un loft, dice usted. ¿Eh? No, un loft. David, un lugar perdido. Se pierden los tipos en... Sí, y después... Y si vos andás, mira, comando yo del reuma, de la pierna, y te curás. Ahí había un pelado que se... Sí, todo el mundo se cura y sobrevive, ¿no? Como en una gran ciudad. Bueno, para mí...